¡Senpai! ¡Makuton! ¡Shinsu Senju! Después de tanto tiempo, por fin he logrado comprender el posible y oscuro motivo de la desaparición de Hashirama Senju y por qué nadie de la aldea de la hoja dice nada, tratando esto como si nunca hubiera pasado ya que posiblemente el desenlace que tuvo el primer maestro Hokage no fue tan bonito como cualquiera se lo haya imaginado Primero que todo, debes comprender un poco de la trayectoria e ideales de Hashirama Senju ¿Qué era lo que más anhelaba? ¿Lo que más quería? Y sobre todo, su poder y habilidades sobre el mundo Hashirama Senju era un niño que creció en los tiempos medievales de su mundo alguien que veía morir personas de su edad todos los días, incluyendo a sus propios hermanos y todo esto debido a la guerra Gracias a esto, él decidió cambiar el mundo y construir una tierra donde todo niño pudiera crecer tranquilamente y así disfrutara la vida como era debido Fue entonces que nació la aldea de la hoja y juró siempre protegerla, aún después de muerto ya que haría todo lo posible para que esta nueva tierra que él había creado tuviera un futuro próspero para toda la eternidad Las personas lo respetaban por su gran amor hacia el mundo, pero sobre todo por su gran poder aquel que haría que todo el mundo lo llamase el dios ninja protector de la tierra Dentro de sus habilidades más importantes estaban la regeneración completa de su cuerpo Él podía batallar día tras día y todas las heridas que le causara el combate Serían curadas absolutamente sin necesidad de ejecutar ningún sello o técnica Poseía el más grande chakra jamás portado por un ser humano Superando sus técnicas el poder de cualquier bestia con cola Controlando y domando a estas como si se tratase de un pequeño perro Aunado todo esto, conocía todos los secretos del mundo y controlaba todos los yuksus prohibidos existentes Era capaz de sellar, domar y controlar a cualquier ninja o ser con su tremendo poder También poseía un zenin modo totalmente abominable que jamás se supo su origen Era capaz de pelear contra el Kyuubi y Uchiha Madara juntos y sin embargo salir triunfante Hablando de su gran poder y determinación a la hora de terminar con un asunto Ya que desde niño nació con la facultad de ser un ninja genio Poseyendo la técnica más querida y buscada por el mundo Ya que un cuerpo que poseía estabilidad Era capaz de regenerar miembros e incluso órganos de una manera muy efectiva Reemplazando cualquier parte del cuerpo dañada Tal y como fue el caso de Uchiha Obito Aquel que Madara operó y regeneró órganos destruidos por su accidente Gracias a la tremenda habilidad curativa y especial del Shodaime Hokage Seguramente estás entendiendo el porqué de toda esta explicación Ahora debes de estar comprendiendo porqué nadie sabe nada del primer maestro Hokage Y nadie comenta que sucedió con él Ya que según mi punto de vista Al saber que ya tenía una edad avanzada Y que podría seguir ayudando al mundo después de muerto Decidió donar su cuerpo a la ciencia Y así ayudar a curar enfermedades, mutilaciones Y muchos casos en lo que normalmente la ciencia no podía hacer nada Recordando que el tercer Hokage fue el creador de la secta secreta de manipulación de células Del primer maestro Hokage Justo en el tiempo que Tsunade había perdido a su novio y a su hermano Nawaki Siendo estos los motivos por los que su abuelo decidió donar su cuerpo a la ciencia Para ayudar a sanar a todas estas personas afectadas por la guerra Aquello que en algún momento de su infancia prometió cambiar Usando su habilidad regenerativa y curativa Aquella con la que había nacido Es por esta razón que justo en ese tiempo Tsunade y Nawaki Hablaban de su abuelo estando vivo Y después de su muerte Este decidiera dejar el legado de su poder vivo en la tierra Para que los protegiera para siempre Así como él lo había soñado Siendo este el posible y verdadero destino De Hashirama Senju tras su oscura muerte Si te gusto el video Por favor considera dejar tu poderoso like Compártelo para que llegue a más personas y vean esta situación Suscríbete y activa la campanita Ya que sin esta última jamás te llegará un video Que yo haya subido He sido tu amigo de Jar Jarjero Namaste Dios te bendiga ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!